Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te quieras llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como adelares Contigo me sube lo verás Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Tú eres tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía desde life El yendo favorito de tu magia Dile que tú eres mía Y a tu pobo que dejen de destelar Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, tía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, tía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú sabes que eres mía, tía, tú sabes que eres mía, tía, tú sabes que eres mía, me encuentras más